El lateral ha sufrido una nueva lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda en el entrenamiento de hoy, cuando ya estaba en la fase final de recuperación de la rotura fibrilar en el bíceps femoral de su otra pierna. La primera lesión la sufrió hace casi un mes en el partido ante el Sevilla. Ahora deberá estar un mes y medio más de baja. Martino sí podrá recuperar muy pronto a sus centrales. Puyol ha vuelto a ejercer de capitán en un partidillo de entrenamiento ante el San Andreu, el segundo tras siete meses de baja. También ha jugado unos minutos Mascherano. Ambos podrían recibir la semana que viene la alta médica para viajar a Pamplona. Otro susto para culés y seguidores de la canariña lo ha dado Neymar en Seúl al abandonar el entrenamiento de Brasil por un golpe, aunque los médicos ya han confirmado que podrá disputar sin problemas el amistoso ante Corea del Sur. Mientras Messi sigue en la enfermería azulgrana sin dejar de explotar su imagen, hoy le hemos visto haciendo más malabarismos con una lata de refresco. Y como personaje misterioso que reconstruye una ciudad en ruinas gracias a unos novedosos artilugios tecnológicos.